buenas tardes buenos días o no todo depende del momento en el que estoy viendo el video bien ok en este vídeo tenía ganas de comentar dos noticias bien vamos a comentar dos noticias una que es bastante más reciente y otra que es un poquito más vieja que viene a cuento de mi pc actual bien y bueno la primera salió la nueva salió de una salió una demo técnica bien de precisión 5 utilizando un real engine 5 bien es una demo de un real engine básicamente de epic y su epic para el playstation 5 bien y hay varias cosas interesantes en esa demo técnica pero hay que empezar por decir que no quiere decir que a ver que es una demo técnica no quiere decir que eso ese nivel de gráficos o ese nivel de detalles pueda lograrse en un videojuego bien en mi caso yo soy usuario de un motor que se llama yon y bien y un intención y un y siempre saca cuando saca una nueva versión de su motor bien saca una demo técnica y esa nueva demo técnica trae nuevas nuevas cosas al a la palestra o sea nuevas nuevas opciones dentro del motor bien recuerdo por ejemplo que en unity 5 traía el cinematic el cinemachine y cinematics bien pero particularmente yo he visto particularmente adam que es la demo técnica de unity 5 bien de un 25.6 si no recuerdo mal y después particularmente no he visto ningún juego hecho en unity que logres esa calidad de gráficos ni mucho menos porque no es lo mismo la demo técnica o sea no es lo mismo la demo técnica que un videojuego bien en una demo técnica tú lo que estás haciendo es explotando lo máximo que puedes del motor bien en el caso por ejemplo del caso yo recuerdo por ejemplo en adam bien se estaba corriendo en un slide de 980 bien o sea para hacer adam que estaba renderizado en tiempo real también ese detalle es que muchas veces las demo tickets también están renderizando en tiempo real bien no está precalculado ni está pre renderizado bien están utilizando 2 980 ti 2 gtx 980 ti que en su momento eran dos gráficas eran la gráfica tope de gama de lo que era la gama doméstica bien están usando dos de esas bien para renderizar un un lo que era básicamente eso era eso era una cinemática básicamente era un era un corto animado echamos el caso bien y a día de hoy todavía yo no he visto ningún juego ningún juego que tenga esa calidad de gráficos ni que pueda soportar ese poligonaje en los personajes por ejemplo ningún ningún juego hecho con unity por lo menos bien por lo tanto los las demo técnicas básicamente son eso es como que ok este es el potencial que tiene el motor bien y muchas veces ese potencial se puede llegar a utilizar si en se puede utilizar en cinemáticas se podría utilizar en cinemáticas que estén encriptadas o sea cinemáticas renderizando en tiempo real o este caso en películas por ejemplo tú podrías utilizar por ejemplo y único puedes utilizar real engine para usar películas bien si tú tuvieras una computadora lo suficientemente potente como para realizarlo en tiempo real bien hacer un render de tiempo real de eso podrías lograr tener una película con una calidad gráfica como esa por ejemplo bien pero eso es eso es simplemente una demo técnica bien pero más allá de eso hay cosas interesantes que tiene esta nueva versión de la esta nueva técnica que es que sacó un real engine bien varias cosas interesantes lo primero particularmente es la iluminación utiliza esta nueva demo técnica utilizaba ray tracing aunque aunque debemos hacer una cosa y es que no utiliza tensor course no utiliza el ray tracing como lo entiende en nvidia que es un render o sea es un ray tracing utilizando gpu un hardware dedicado no este ray tracing que tiene esta iluminación en base a ray tracing o en base a tiempo en el minas y en tiempo real se hace de otra forma es un estilo diferente tengan en cuenta eso por eso que particularmente es que decían que playstation 5 iba a tener ray tracing sí pero este ray tracing no es que tenga no es que las gráficas que tengan va a tener la playstation 4 la presión 5 la xbox serie x bien van a tener son van a tener hardware dedicado para ray tracing no es que va a utilizar otra técnica de renderizado bien de ray tracing que no consume tanto o que no requiere de un hardware dedicado particularmente en esa demo técnico pasaba eso en esa demo técnico había una iluminación que estaba hecho en base a tiempo real porque incluso por momentos deshabilitaban y habilitaban la iluminación bien cosa que si tuvieras un si tú tuvieras una iluminación global como tenemos hasta la actualidad que es en base a bucket o sea en base a un precocinado bien en base a no mencionar que era cocinada de la transforma no se podría hacer y yo deshabilito deshabilito y habilito las luces en una escena donde hay un trato precocinado básicamente lo que va a pasar es que va a quedar no se va no se va a oscurecer totalmente bien porque está precocinado está precocinado y entonces está precocinado no funciona en tiempo real realmente bien una primera y de la iluminación cosa interesante segunda por ciento interesante es el hecho de el poligonaje que tenían los caracteres bien se podría lograr seguramente lo que sí se va a poder es que se va a poder poner en esta nueva generación que sería en la generación se va a poder utilizar personajes de alto poligonaje bien o por lo menos elementos estáticos de alto poligonaje que es lo interesante porque porque en este caso lo que lo que tiene unas nuevas características que tiene este nuevo un real engine es que utiliza algo similar al l o d bien algo similar al loo bien a los niveles o sea antes para que se entiendan antes de esto nosotros utilizamos algo que se llama l o d y son niveles de detalle bien yo agarro un por ejemplo esto si yo lo tengo de cerca si yo lo veo cerquita bien si yo lo veo de cerca se va a ver con esta cantidad con una con esta calidad no pero si yo lo pongo de lejos yo voy a ponerlo acá la pongo allá atrás allá atrás bien no preciso que sea no se vea con tanta con tanta calidad porque está fuera de foco está fuera de la cámara bien entonces cuando yo me acerque voy a poder verlo realmente bien entonces ahí lo que se hacía era que yo hacía de este modelo de esto de esto yo agarraba un modelo hace un modelo con mucho poligonaje bien y después hacía un modelo intermedio con un poligonaje intermedio y después hacía un modelo con un poligonaje mucho más bajo bien que si yo lo mirara eso de el que está en poligonaje de mucho el poligonaje bajo o sea que si yo lo mirara de cerca notaría que la calidad de no es la misma pero lo que pasa que el que se ve el de bajo poligonaje es el que se ve a distancia cuando yo me voy acercando bien va pasando de bajo poligonaje mejor poligonaje hasta cuando yo lo tengo muy de cerca se ve el poligonaje alto bien ahora supuestamente lo que dicen que con esto un real engine se va a poder hacer es un tiempo real bien o sea que el propio motor va a ser va a ser el que va a calcular los va a crear estos estos polígonos bien entonces yo voy a poner una estatua por ejemplo lo que estaban las estatuas que aparecían en esa en esa hemotécnica estaban eran escenas eran con alto poligonaje bien pero cuando todo eso era cuando tú te ibas acercando bien o sea es hacer básicamente lo mismo que tenía el sistema el log bien o el sistema de si leo de sería el nivel de detalle de los detalles o sea de los niveles de detalles pero en este caso lo haría el motor bien el motor renderizaría los polígonos que necesite bien acorde a la instancia tomando en cuenta la instancia a la cámara renderizaría más o menos polígonos bien sin que eso lo tendrá que particularmente lo tuviera que hacer en este caso él el animador con este caso el modelador bien y otras u otras cosas también pero para mí eso no fueron las más interesantes el hecho de las el tiempo real en la eliminación sin usar ray tracing como o sea el posee un ray tracing diferente al que utiliza en vida y esto del de los cuadros esto no pero esto 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 para mí particularmente fue la cosa más interesante ya le digo no se piensen que se va a poder lograr los juegos que salgan precisión 5 van a tener esa calidad gráfica yo pienso que como mucho algunas es quizás se van a poder hacer en algunas escenas cinemáticas bien bueno algunas escenas o sea buenas buenas escenas explica escriptadas por ejemplo se me ocurre por ejemplo en en tom ray por ejemplo 2013 bien al principio del juego hay una escena donde la cruz va subiendo bien va subiendo un va subiendo va escalando bien nosotros tenemos que hacer una combinación de teclas para que se suba bien eso es algo está controlado dentro de todo porque sea el movimiento va a estar controlado va a estar va a ser línea entonces ese tipo de cosas ese tipo de escenas pero enterizadas perdón ese tipo de escenas en tiempo real básicamente es el tipo de cinemáticas en tiempo real o ese tipo de escenas que están tan controladas tan escriptadas se van a poder hacer con ese tipo de con esa calidad pero ya después cuando vayamos a alguien play seguramente la calidad va a caer un poquito bien seguramente la iluminación se va a poder usar esa misma iluminación se va a poder usar y este equipo de ejemplos de cosas de los niveles de detalles también se va a poder usar pero no creo que vayamos a poder ver un juego en esta generación por lo menos o por lo menos al principio la generación con esa calidad de detalle no creo es muy difícil muy difícil porque tendrías que estamos tenemos que hablar quizás podría son un juego cada vez que haga epic bien si epic hiciera algún juego con con ese motor y tendría que ser un juego bastante lineal bien ya es un juego bastante lineal no sé no sea un juego mundo abierto bien ser un juego lineal no en un juego donde donde movimientos fuera desplazamiento lateral por ejemplo o en este caso sí que tuvieran profundidad va a ser profundidad pero que cuyo recorrido se fuera lineal tengan en falta eso que cual momento de que tú haces un un escenario muy grande donde tú puedes moverte de forma libre básicamente está está retornizando mucho más polígonos de lo que de lo que la máquina podría controlar seguramente entonces ese sería detalle depende de qué tan lineal sea o no el nivel va a ser el nivel de detalle que vamos a poder lograr bien en un juego lineal bien ahí lo tenemos particularmente en la época de playstation 3 por ejemplo teníamos el final fantasy 13 que era un juego que en sí mismo era bastante lineal la fuera bastante era bastante lineal y además que le he dicho que casi todo el trono está pero supongo yo que está pero al ser el juego al ser el juego siempre hacia adelante y ser tan lineal no tener una exploración abiertas y los costados bien el control del polígonaje está o sea el polígonaje está mucho más controlado y por eso es que tú puedes ver un juego de 2009 con esa calidad gráfica bien un juego 2009 que veníamos recién de apreciación 2 se hizo un salto de apreciación 2 a presión 3 y tú comparas el final fantasy 12 con él con él con el 13 el salto gráfico es impresionante y no es que hubo 10 años diferencia fueron tres años diferencia luego sí o menos el 2000 2007 creo que fue el 2000 el formante 12 pero eso es el eso es parte del engaño de los videojuegos también no yo te hago un escenario que tiene muy buena calidad gráfica y que tiene un nivel de modelado muy alto los modelos de muy buena calidad una eliminación súper buena pero eso lo logró a costa de restringirte el espacio de juego bien yo puedo hacer un juego que es súper lineal donde vos tenés que siempre hacia adelante básicamente donde no tenés exploración hacia los costados y ahí puedo lograr una calidad de una calidad de de imagen muy muy buena pero únicamente en ese en ese contexto en ese contexto si lo puedo lograr pues yo estoy haciendo estoy haciendo que tú veas lo que yo quiero que veas yo te hago te pongo en los te pongo las cosas en el escenario bien o sea digamos con los elementos en el escenario que a mí me interesa que tú veas bien si tú ves eso que a mí me interesa que tú veas nada más yo lo puedo hacer eso que se vea muy muy bien y que no haga una no sobrecargue demasiada ni la gráfica ni cp de del del juego bien y también en este caso en algún momento también era que el juego estaba acabado a 30 cuadros también corría 720p por la 30 cuadros entonces a estar en una baja resolución y al estar en un frame rate bajo también podías lograr una calidad gráfica mejor y eso es algo que históricamente hicieron los final fantasy bien porque por ejemplo final fantasy las cinemáticas por ejemplo las cinemáticas iniciales de final fantasy 8 por ejemplo que tenían una calidad impresionante para la época estamos hablando de 90 en el 94 que lo vuelvo así 96 96 97 no para el 8 desde el 98 en 1998 tenías una unas cinemáticas iniciales de la puta madre pero teniendo en cuenta que esas cinemáticas iniciales están grabados a 30 a 15 cuadros por segundo ni siquiera 30 a 15 cuadros por segundo después durante durante el juego tú estás jugando a 60 cuando a 60 cuadros por segundo si pero durante el juego la calidad gráfica era 10 veces menor o sea era súper notoria diferencia entre esa cinemática y el juego y gameplay bien se entiende se puede lograr una buena calidad gráfica 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 en las cinemáticas pero recortando en este caso frame rate poniéndola a 15 a 15 cuadros y en este caso es lo mismo en el final fantasy 13 pasó lo mismo tuvieron que poner la resolución a 720p bueno que era bueno en aquel momento si no era normal era normal pero se jugaba a 30 a 30 cuadros y además tenías un juego súper pasillero súper lineal por eso el juego era pasillo lineal porque lograron una calidad gráfica muy buena superando lo que era el final fantasy 12 bien pero al hacerlo tan lineal al hacerlo tan lineal hacer una exploración tan lineal podían controlar la cantidad de poligonaje que había en la escena y así es como funciona así como funciona en los videojuegos los videojuegos los videojuegos básicamente es engaño es todo engaño bien no es que eso es realmente la calidad no lo que tú estás viendo muchas veces son tú estás viendo texturas estás viendo estás viendo mapas normales estás viendo luces baqueadas estás viendo un montón de cosas que son efectos bien no son cosas reales realmente bien teniendo en cuenta de eso bien que es ilusión muchas de esas cosas que ven en los videojuegos es ilusión bien y bueno ya veo que se me está haciendo un poco largo así que en él es la segunda cosa que quería comentarles en este caso era acerca de el software rendering bien esto esta noticia ya no es una noticia sino que es algo que yo y particularmente hace un tiempo en un video de linux de linux de linux tip de tip linux tip o algo bueno sé cómo se llama ese canal es un canal americano bien estadounidense de que también habla informática y él particularmente lo que hacía en aquel momento era correr crisis bien que es un juego fetiches de las personas que le gusta hacer análisis de videojuegos o a probar videojuegos es un petiche no sé por qué con un tiro de reaper bien pero cuál cuál era el chiste el chiste era que estaba utilizando aceleración por software o sea que básicamente no tenían una gráfica dedicada bien bien es decir estamos estamos cuando están probando en un servidor estaban haciendo eso en un servidor porque las tres tres son procesadores para servidores bien con un profesor si no recuerdo mal de 64 núcleos y 32 hilos vuelvo por estilo de 64 núcleos 64 hilos y 32 núcleos si no recuerdo mal y ese renderizado todo el render de la parte gráfica tanto de lo gráfico como la parte de que tendría que ser el procesador la está haciendo el propio procesador bien cómo es eso cómo puede ser eso bueno detalles hay que tener en cuenta es que los servidores por lo general no traen aceleración gráfica bien los los servidores como son la mayoría de veces una computadora que se usa para hacer para un server no va a tener un apartado gráfico sino que va a ser un terminal básicamente o sea tú lo que vas a ver son letras bien vas a una pantalla negra con letras bien incluso muchas veces ni siquiera va a tener un monitor muchas veces vas a poner un servidor conectado y vas a entrar remotamente desde él a él o sea por red bien y directamente ni siquiera pasa ni siquiera vas a verla bien porque va a estar vendida y nada más entonces no tiene aceleración gráfica esta computadora que yo tengo tiene ese detalle que trae una gráfica Maxon 200 que tiene 16 megas de vídeo bien el vídeo suficiente como para que cuando tú la aprendas veas la bios y puedas ver el escritorio pero realmente no hay aceleración gráfica bien en mi caso particularmente como todavía no tengo en cuenta con una gráfica externa dedicada bien me se me hizo muy complicado conseguir un sistema activo que funcionara correctamente con esa cantidad de vídeo bien particularmente lo que yo encontré es que hay una versión de cinnamon bien o sea en linux yo utilizo linux hay un linux que se llama cinnamon un escritorio de linux se llama cinnamon que ese escritorio utiliza tiene dos versiones la versión que utiliza aceleración gráfica y otra que utiliza software rendering bien que básicamente lo que hace es que toda la carga todo el procesamiento gráfico no se hace en la gráfica como si como tal sino que se hace en el procesador sobre el procesador bien eso es aceleración por software bien utilizar en este caso utilizar en este caso el procesador para que cumpla la función de la gráfica bien en mi caso tengo un jean de cuatro hilos nada más un jean de cuatro núcleos no es mucho pero tengan en cuenta que un que un triper estamos hablando de un procesador que tiene 64 núcleos 64 hilos y 16 núcleos en un juego en un videojuego tú no vas a utilizar eso esa cantidad de hilos va a utilizar seguramente 8 núcleos con suerte con suerte entonces qué pasa cuando tú utilizas eso es algo importante cuando tienes una gráfica dedicada que es muy baja y en este caso puedes hacer y podrías hacer que el juego se en vez de renderizarse en el hardware se renderice en el hardware dedicado sería la gráfica se renderice en el procesador basa claro obviamente así en un consumo de procesador elevadísimo bien va a estar jugando en este caso hasta cuando a crisis vas a utilizar vas a estar utilizando los 64 hilos de ejecución de procesador bien pero esos 64 hilos van a estar renderizando los gráficos bien es una cosa es una tontería que hizo pero bueno para esto particularmente sirve como bueno como es lo mismo que lo de la demo técnica yo no me voy a comprar un procesador 64 núcleos y 32 hilos de perdón 64 hilos 32 núcleos para jugar un videojuego porque ese procesador básicamente vale puede salir no 12 mil 500 dólares bien cuando me podría comprar una tarjeta gráfica me va a salir 200 dólares y jugar ese mismo juego bien entonces ahí es donde particularmente yo voy a explicarle era eso hay cosas ciertas cosas que sirven como concepto está bien que podemos decir bueno tenemos un procesador que es tan poderoso que puede incluso correr gráficos bien bien pero el detalle es eso es que no es que el procesador a ver el detalle es la desde que nosotros desde que muchas personas desde que conocen una computadora desde que tienen noción de lo que es un videojuego entienden que los gráficos se renderizan en la gráfica y que el cpu se encarga de otros elementos no de la parte gráfica bien pero la realidad es que antes de que existieran las gráficas las tarjetas gráficas dedicadas todo ese render todo el render se hacía a través del procesador bien en máquinas como por ejemplo en la graf en la primera en en los 8 bits la época los 8 bits que serían por ejemplo las herramientas la famicom y la mega drive perdón de la famicom y la master system bien incluso anterior también la atari y cosas por el estilo bien atari 1600 todo lo que era la parte gráfica la hacía el procesador bien el detalle que es que con el paso del tiempo se fueron dando cuenta la gente se fue dando cuenta o los programas se empezaron a dar cuenta que es sería más fácil que para renderizar para renderizar la parte gráfica no precisabas precisaba mucha cantidad de núcleos pero baja pero o sea núcleos dedicados específicos pero a muy baja velocidad pensabas muchos núcleos pero a baja velocidad y ahí es cuando surgen las tarjetas gráficas tarjetas gráficas a fin y al cabo es eso una tarjeta gráfica no dista mucho de lo que es un procesador por lo menos no en sus comienzos su comienzo cuando cuando iniciaron los inicios bien eran los inicios de la idea de la tarjeta gráfica eran esos eran muchos núcleos muchos núcleos pequeñitos bien entonces tú puedes renderizar gráficos con eso bien y además con el tiempo se fueron mejorando se fueron creando incluso tarjetas gráficas que eran para 2d y después para 3d con el 3d por ejemplo ya el 3d cuando apareció el 3d real que en este caso sería digamos esta forma quake bien que fue el primer juego en 3d real precisabas una gráfica con la aceleración 3d bien para jugar quake para jugar por ejemplo para jugar otros juegos como doom o como wolfenstein que no eran 3d sino que eran una perspectiva que simulaba ser 3d bien porque ese detalle también es que mucha gente asume que quake perdón que que wolfstein 3d o que propio doom eran 3d no realmente eran 2d pero con una con una mente un engaño una mentirita te daba la percepción de que era 3d pero realmente era 2d bien entonces cuando aparecieron en 3d cuando realmente aparecieron los polígonos o sea que los juegos utilizan polígonos tridimensionales en aquel momento hubo que hacer un hardware dedicado un juego hardware específico bien se necesitaba sí o sí un hardware específico en aquel momento eran las voodoo bien las voodoo 3d que eran gráficas eran las gráficas que eran bastante caras en su momento pero eran gráficas que tenían la selección 3d que tenían aquellas primeras apis gráficas que la primera si no lo guardo mal si la primera api gráfica que hubo fue opengl en aquel momento los juegos corrían en opengl bien y opengl a fin y a cabo es eso es una api que en base a una en base a la selección gráfica hace las llamadas a la gráfica y no al procesador sino que la gráfica bien o sea la hacer por todo si la hace el profesador pero lo renderiza en la gráfica bien eso es detalles eso es que lo mismo se podría detalle sería se puede renderizar un juego en un procesador sí pero detalles que no vas a tener la misma calidad no vas a tener vas a tener que gastarte en un trade ripper que vale 1200 dólares y seguramente lo vas a jugar en una la calidad gráfica de una gráfica de gama media bien se va a gastarte 1500 dólares para jugar para hacer algo que lo mismo que podrías hacer con una gráfica de 300 dólares por ejemplo bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego